bari visión tv información y entretenimiento desde barinas hoy es 18 de julio estamos a 10 días del 28 de julio estoy en la ciudad de barquisimeto donde pernoctamos viniendo de portugués hacia caracas y así amanecieron nuestros vehículos en una urbanización privada con vigilancia de noche así amanecieron nuestros vehículos aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos pero lo más grave es que son dos camionetas a esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor y a otro vehículo nuestro otro vehículo esto fue lo que ocurrió si vemos por debajo del vehículo nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos ahí está la liga de frenos ahí se ve lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos esto está pasando aquí hoy a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad y el cidad de Javila Marivisión TV información y entretenimiento desde Barinas Marivisión TV Gracias.